¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien Hoy voy a traerles la segunda parte del video de luces y sombras pero en versión nocturna En pantalla van a ver mi OC que es May para que podamos empezar con el tutorial. Vamos a hacer como en el video anterior que es colocar el personaje en una capa aparte y el fondo aparte. Estoy usando un fondo predeterminado de la aplicación porque siento que va a combinar bastante bien cuando agregue los detalles finales. Voy a agregar una nueva capa más recorte y la opción de capa multiplicar y vamos a usar estas paletas, nada más estos dos colores para hacer el efecto Como en el video anterior vamos a rellenar o a pintar todo nuestro OC en mi caso Pueden bajarle la opacidad del 70 al 80% para que no se veamos muy oscuro pero eso es decisión de cada quien Vamos a agregar una nueva capa más recorte y la opción añadir como hicimos en el video anterior pero la diferencia es que en este video vamos también a hacer otros detalles que no se vieron en el anterior así que los invito a quedarse hasta el final para que conozcamos más tips de cómo hacer estos efectos de luz. Por ejemplo en mi personaje como está digamos bañándose al aire libre voy a hacer que la piel brille como si estuviera húmeda así que quédense hasta el final para que vean los pasos Estoy haciendo exactamente los mismos pasos que hice en el video anterior la única diferencia es que es otro personaje y está en otra posición y otro tipo de luz. Por ejemplo estoy usando el color azul que es el que vamos a usar para las iluminaciones es el único color que vamos a usar como pueden ver y estoy usando la atenuación activada al 40% de las dos para que tenga el final y el comienzo en punta también pueden jugar con la opacidad del pincel así como están viendo en los detalles especialmente de los ojos y esto es para que los ojos no queden súper súper brillantes porque se vería un poco extraño a menos que el personaje tenga ese poder o algo así eso es criterio de cada quien y como están viendo le estoy añadiendo las luces en ciertas partes porque como ven la luz viene directo desde el lado izquierdo por lo tanto el lado izquierdo del personaje es el que va a estar más iluminado mientras que el lado derecho del personaje no va a estar tan iluminado porque decidí que la luz iba a deselección así que depende mucho ahora a continuación van a ver los detalles que le está haciendo sobre la piel húmeda aquí la idea es jugar con el grosor y también con la opacidad del pincel estoy usando un no estoy usando un rotulador fuerte y también puedo usar el rotulador suave no hay problema para hacer estos puntitos en la piel la idea es que estén como no estén exactamente al mismo nivel sino como que muy dispersos para que quede este efecto más natural también lo estoy aplicando muy cerca de las líneas que hice de luz al principio como las que están viendo esto es para que le dé un poco más de detalles a la luz de la piel porque como saben ya está húmeda y entonces estos brillos creo que le dan un toque bastante bonito y le dan muchos detalles al dibujo como tal aunque no se vean así muy cerca también pueden hacerlos un poco más grandes yo decidiría hacerlos así porque siento que no se ve muy recargado y la idea también es que como que apliquemos estos pasos así en varias partes del cuerpo no solo centrarnos en un lugar porque tampoco es que está lloviendo encima de ella sino que la piel está mojada o húmeda y aquí estoy agregando detalles del cabello con el pincel con la opacidad baja porque así le da más detalles al cabello como que más realista y no solo un color parejo sino como que ustedes saben que si usamos un pincel con la opacidad baja este va a remarcar si lo pasamos por segunda vez y va a tener diferentes tipos de tonos así que siento que se ve bastante bien así también pueden bajar de más la opacidad para que no se mezclen demasiados brillos y para que le den así como un nivel más alto medio y bajo si vieron el anterior video se darán cuenta que estoy usando exactamente los mismos pinceles y prácticamente los mismos pasos solo que esta vez agregue el adicional que es es el de la piel y aquí que traté de como que pintar el cabello que se viera más húmedo y bueno algún consejo sobre el cabello es que si lo van a dibujar por ejemplo mojado o húmedo es que hagamos pelitos así como el que están viendo que son desordenados pegados a la piel y que el cabello como que esté hacia abajo porque está húmedo entonces le quería decir eso como para que sea otro tip en el video ahora vamos a agregar una nueva capa el recorte y el modo añadir esto es para darle pequeñas luces al dibujo también es totalmente válido si este digamos brillo se lo aplican en todo el contorno del dibujo creo que queda bastante bien y le da así un toque más de suavidad para que se mezcle más con el fondo y con la iluminación y esta va a ayudar a que se vea un poco más difuminado la parte que ya hicimos que se ve bastante remarcada y esta nos ayuda a que se camufle aún más aquí ya uní las capas añadir y multiplicar la que hice anteriormente porque siento que ya el personaje ya tiene la suficiente sombra y iluminación que necesita así que en una nueva capa voy a añadir los detalles de fondo porque no puedo subir este dibujo sin censura y bueno creo que se mejor así y aquí lo estoy agregando con el pincel de ducha de hojas y los estoy modificando un poco con los modos de capa que son los que me van a ayudar a que el fondo y el personaje se complementen entre sí así que estoy haciendo los mismos pasos que hice con el personaje pero en estas hojas que es como un arbustito entonces para que tengan en cuenta eso a la hora de hacer el fondo estoy intentando de aprender a hacer fondos por mi cuenta pero creo que haré un video de tips porque por ahí me lo pidieron hace bastante pero poco a poco va a salir ahora en una nueva capa más de moño modo de añadir vamos a hacer los efectos ya totales del fondo y el personaje en sí como lo hicimos en el anterior video estoy haciendo exactamente los mismos pasos porque me gustó bastante esta manera de colorear esa parte y también para que vean que se ve igual bonito en el modo nocturno y con las paletas que usamos en este video y ya casi se me olvidaba no grabé esta parte pero para hacer este efecto de que le chorrean por así decirlo gotas solo usan una capa multiplicar la opacidad bajita y listo ya la tienen espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau